Hola, espero que estéis bien y que hayáis practicado las dos lecciones anteriores. Hoy vamos con la tercera lección en la que veremos el rajeo, el arpegio abajo y algunas cosas más. Empezamos por el rajeo, que se hace con la mano derecha, salvo los zurdos, claro, dando en todas las cuerdas con los cuatro dedos rápido, empezando por el meñique. Podemos silenciar las cuerdas con la mano izquierda al principio. Fíjate, empezamos por el meñique, anular, medio, índice. No hace falta que apoyemos. Es este movimiento, ese es el rajeo. Este rajeo lo vamos a aplicar al toque de fandangos, que es el mismo que el de fandangos de Huelva si le damos más ritmo. En este gráfico vemos el toque de fandangos de Huelva y vamos a aprender una entrada o el estribillo. Para eso vamos a mirar las seis cuerdas a la vez, teniendo en cuenta que la primera nosotros la tenemos abajo. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Aunque en el esquema o en el hexagrama esté al revés. Vamos leyendo las seis cuerdas al mismo tiempo y lo primero que encontramos es una cruz o un signo por debajo de la primera cuerda. Que eso es un golpe en la madera. Un golpe que se da con el dedo anular, aquí. Si pillas uña, pues es normal. Luego tenemos una línea curva hacia abajo, una flecha. Que ese es el rasgueo. Y vamos a poner la nota mi, que es esta. Haríamos esto. El mi, por si no lo sabes, el mi mayor, está escrito ahí abajo con puntitos. Fíjate que en la tercera pisamos esta y luego en el siguiente traste pisamos aquí y aquí. Los dos dedos juntos en el segundo traste. Ese es el mi mayor. Así es que hasta ahí haríamos golpe y rasgueo. Todo junto, para que te vayas haciendo una idea, sería... ¿Lo has visto? Muy fácil, muy simple. Pero ya estamos introduciéndonos en toques. Entonces, después del rasgueo en mi, iríamos al rasgueo en la menor. Que es lo mismo, pero bajando todos los dedos. Una cuerda. ¿Has visto? Puede bajarlo uno a uno. O todos a la vez. Este ejercicio puedes hacerlo. Es interesante. De modo que ya tenemos el rasgueo en la menor. Menor porque está escrito con minúscula. Y ahí lo tienes. Con los puntitos. Y luego viene otro golpe en la madera. Otro rasgueo. Y ahora viene una flecha hacia abajo con los cuatro. Con los cuatro quiere decir con los cuatro dedos. Así. ¿Ves? Cuando es curva, rasgueo. Pero cuando es una línea recta, se hace, en este caso, con los cuatro. Otro golpe. Y ahora en la sexta, uno, cero. Un golpe y otro rasgueo. Todo junto. Si lo hacemos un poquito más rápido. Y ahora en la sexta, uno, cero. Y ahora en la sexta, uno, cero. Habrás notado que este uno se queda muy simple. Y poco a poco tienes que intentar poner este mi que poníamos aquí. Ponerlo aquí, pero con los otros dedos. De modo que vas a hacer un fa que no pisa todas las cuerdas, sino que solo está pisando la sexta cuerda. Fíjate. Ahora cambia mucho este fa. En vez del uno, solo, haríamos así con el pulgar, a las cuatro primeras. Y entonces quedaría así. Mucho mejor, mucho más completo. Así es que primero practicas con el uno, cero. Y cuando te salga, intenta poner este fa en el que la cejilla está levantada. Muy bien. En segundo lugar, hoy, vamos a ver el arpegio abajo, que se usa muchas veces tirando. Sería... Has visto, estamos dando un arpegio, quiere decir que... Vamos a poner, por ejemplo, mi. Y ahora le damos tercera, segunda, primera, cada uno con su dedo. Igual que hacíamos con el arpegio arriba, pero ahora hacia abajo. Ese sería el arpegio para abajo. Pero se usa mucho tirando, muy rápido. Y casi siempre tenemos un bajo. ¿Has visto? Vamos a hacer un ejemplo práctico con esta falsetita de Fandangos. ¿Has visto lo que hemos hecho? Hemos hecho lo anterior de Fandangos de Huelva, pero antes de hacer el último golpe y rasgueo, entramos en este arpegio. Vamos a verlo hasta ahí. Los bajos serían... Ponemos este... Y por cada bajo damos un tirón. Menos en el último. Y eso es una pequeña falsetita en la que todo quedaría así, la entrada y la falseta. Voy a hacer más despacito los bajos después de los arpegios. Un segundo ejercicio de arpegio tirón abajo, por llamarlo de alguna manera, sería el principio de Soleá, que lo podemos hacer así. Otra vez. ¿Has visto? Esto es muy característico en la Soleá y lo haríamos con el tirón abajo, con el arpegio tirando abajo. Los bajos son... Uno y dos. Golpe. Ahora vamos a hacerlo por cada bajo un tirón. uno y dos. Ahora vamos a hacerlo a su velocidad normal. uno y dos. Muy bien. Ya tenemos dos ejercicios para practicar el arpegio tirando para abajo. Por último, vamos a seguir practicando los punteos con índice y medio, que sabes que normalmente se hacen alternando los dos dedos. ¿Vale? Puedes hacer este ejercicio y dar dos o tres o cuatro pulsaciones en cada cuerda intentando que vaya un dedo y otro. o dar tres o incluso cuatro. Bueno, cuando hayas hecho estos ejercicios puedes hacer el vito que lo estás viendo en ese esquema. Y fíjate cómo suena. Ahora vienen esos dos puntitos. Esos dos puntitos significan que los repetimos. Y la segunda parte. Y se repite en la segunda parte también. Fíjate que lo vamos leyendo todo. Las seis cuerdas al mismo tiempo. Y como vemos que en la primera cuerda pone tres ceros, pues y luego dos. Ahora vemos que viene la segunda cuerda en el tres. Uno, dos, tres. Cero, uno. Primera. Segunda. Vale. Este tema es muy conocido como una obra musical andaluza. Todos los fragmentos de música que hacemos son para practicar, para ejercitar la memoria y para disfrutar de la música. pero tócalos más o menos según tu gusto. Una cosa importante es que debemos pisar cerca del traste para que suene bien. Fíjate, vamos a pisar aquí cerca del traste. Suena bien. Fíjate ahora si no pisamos cerca del traste y pisamos más atrás ya suena bien. Vamos a hacerlo aquí también por ejemplo. Si pisamos cerca del traste suena bien. Nos alejamos ya suena peor. Así es que hay que intentar pisar aquí en este lado del traste normalmente. En fin, hoy hemos visto muchas cosas para ser tan solo en la tercera lección. Practica todos los días. Cuanto más practiques más avanzarás. Aunque también hay que tomar descansos como en todo. Bueno, espero que os sirva. Gracias por vuestros comentarios, me gusta y suscripciones y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!